Hoy acá en San Jorge, que además son mis vecinas, mis vecinos, y traerles una pequeña propuesta de medidas para que cuiden su salud. Trabajamos con las asociaciones de adentro del barrio, con las organizaciones de la comunidad. Trabajamos en conjunto con otras áreas del Gobierno Nacional, Desarrollo Social, con el Ejército. Estuvimos trabajando también con las áreas que están presentes, tanto de la provincia como del municipio. Quiero agradecerle al director del Banco Provincia, Sebastián Almarini, que nos envió el cajero automático móvil, que era una demanda. Y también agradecerle al presidente del ENACOM, Claudia Ambrosini, para ofrecernos las tarjetas de teléfono, con una necesidad tan importante como es la comunicación. Para garantizar que todos los vecinos tengan agua de calidad y lavandina para poder desinfectar los lugares. Tenemos la responsabilidad de ayudar a esta comunidad, que es San Jorge, que está pasándola tan difícil. Y nosotros estamos convencidos que en las épocas difíciles, un estado presente, cercano y accesible, es lo que nuestros vecinos necesitan. Y por eso con AISA, Transclos, La Mariposa y otras organizaciones más, estamos acá, donde más la gente lo necesita. Laburando con todos los voluntarios de Asociar y mucha gente que está poniendo muchísimo para estas familias que tanto lo necesitan. Así que acompañando como siempre a los vecinos, agradeciendo también a Malena que nunca se olvida de Tigre, que siempre está presente. Así que feliz, feliz de poder estar a cargo de este operativo y de poder ayudar a mis vecinas.